Patria, tierra sagrada Mi sueño, con toda humildad, con toda sencillez desde la humildad de mi patria morena es ver un país sin miseria, sin niños en la calle, una patria sin opulencia, pero digna y feliz una patria amiga, repartida entre todos ahora, con el corazón les repito, jamás, jamás defraudaré a mis compatriotas y consagraré todo mi esfuerzo con la ayuda de Dios y bajo las sombras libertarias de Bolívar y de Alfaro a luchar por mi país, por esa patria justa, altiva y soberana que todos soñamos y que todos merecemos Patria, patria, revolución Patria, 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 revolución Patria, 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 pat